El proyecto de remodelación del Centro Histórico de Iguala será modelo en el país, asegura Samuel Porras Adán que la obra se gestionó por el alcalde Jaime Serrera ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este domingo el país llegó a las 35.006 muertes por COVID-19, rebasando en el cuarto lugar a Italia. También acumula 299.750 contagios por coronavirus. En Iguala a partir del 15 de julio se infraccionará a todo negocio que no cumpla con medidas sanitarias, informó el director de reglamentos. Guerrero está a un paso de volver al semáforo rojo por repunto de contagios, lamenta el gobernador Héctor Astudillo Flores y pide más compromiso a la sociedad. Las cenizas de 23 guerrerenses muertos por COVID-19 en Estados Unidos llegaron este domingo a Chilpancingo, informó el secretario de inmigrantes Fabián Morales. Estas son las noticias de hoy lunes 13 de junio del 2020. Con esto y más yo te espero en esta nueva edición de Diario 21 Televisión. Arrancamos. El de la remodelación del Centro Histórico de Iguala como parte de los festejos por el Bicentenario de la Independencia de México, gestionado durante año y medio por el presidente municipal Antonio Jaime Serrera, será el proyecto insignia de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal, porque será la muestra para todas las remodelaciones que vengan en todo el país. Así lo señaló el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Samuel Porras Adán. Se trata de un proyecto que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, realizan en coordinación con Samuel Porras Adán y el alcalde Antonio Jaime Serrera, donde se incluyen sugerencias de los diversos grupos culturales, colegiados y de profesionistas, aún hechas llegar de manera personal en base a los antecedentes histórico-culturales de la ciudad en el que se pretende que Iguala no pierda su esencia como ciudad histórica y cuna de la bandera nacional, explicó la directora de Cultura Marleniz Ocampo Nogueda. Al respecto, el alcalde Jaime Serrera, en una de sus conferencias nocturnas, dijo estar muy contento porque fue más de un año y medio de gestión, de andar detrás del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en eventos y en varias ciudades o estados del país para dialogar con él, hacerle saber nuestro interés de que en el 2021 se restaurara el centro histórico de la ciudad y, en ese momento, se sentó con el secretario Meyer Falcón y me pidió que en febrero y marzo llevara los proyectos. Así lo informó el alcalde. En más información, al sumar 35.006 muertos por COVID-19, México rebasó la noche de este domingo a Italia, que acumula 34.954 casos en el número de decesos a causa de la enfermedad, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud. Además, el país llegó este domingo a 299.750 casos acumulados de personas que han padecido coronavirus desde el 28 de febrero, cuando se confirmó el primer caso. Estas cifras representan un aumento de 4.482 contagios reportados en las últimas 24 horas y de 276 fallecimientos, la cifra más baja desde hace ocho días cuando la Secretaría de Salud reportó 273. Con 35.006 decesos, México se colocó en el cuarto lugar del ranking mundial con más muertos por COVID-19 por debajo de Estados Unidos, que suma 135.174, Brasil más de 72.000, Reino Unido 44.000. En el número de casos acumulados se mantiene en el séptimo puesto por debajo de Chile, que suma 315.041. El subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, llamó a la corresponsabilidad y pidió no buscar culpables por la pandemia, sino que cada mexicano tome cartas en el asunto. A partir del miércoles 15 de julio, la Dirección de Reglamentos, Licencias y Espectáculos de Iguala infraccionará a todos los negocios esenciales y no esenciales que incumplan con las medidas sanitarias impuestas por la Secretaría de Salud en el proceso de la nueva normalidad. Luego de que durante 15 días el personal de salud ha mantenido un monitoreo en todos y cada uno de los establecimientos que reaperturaron sus negocios tras el cambio a color naranja del semáforo epidemiológico de salud, el subdirector de reglamentos, licencias y espectáculos, Arturo Castillo Adán, dijo que estas acciones que llevarán a cabo se deben a que existen muchos negocios que no acatan en su totalidad todas las recomendaciones y por eso quien no cumple con los protocolos de salud se le sancionará. Explicó que entre las recomendaciones que se deben de cumplir por los comerciantes y los usuarios es el uso de cubrebocas, respetar la sana distancia y evitar las aglomeraciones. Si no acatan estas disposiciones se les aplicarán las sanciones que correspondan. En más noticias, el gobernador Héctor Astudillo Flores confirmó este domingo un repunte de contagios de COVID-19, particularmente en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Siguatanejo, por lo que advirtió que Guerrero está en el límite entre semáforo naranja y semáforo rojo. Hay más de 7.300 contagios en Guerrero. La mayoría de estos se encuentran en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala y Siguatanejo, por lo que hay que extremar precauciones para no regresar al semáforo rojo. Así lo indicó Astudillo Flores. La nueva normalidad tras la reapertura del sector turístico en un 30% y de otras actividades económicas ha traído consigo también medidas estrictas de higiene en lo laboral y también de una sana convivencia. Por ello, el cubrebocas llegó para quedarse. Así lo expresó el gobernador Héctor Astudillo Flores. De todo corazón, dijo, le pido a Dios, porque se dijo creyente, que no volvamos a retroceder. Externó durante el mensaje de este mediodía transmitido en su cuenta de Facebook, donde pidió la colaboración de todos los guerrerenses. En otros temas, las cenizas de 23 migrantes guerrerenses que fallecieron por COVID-19 en distintas ciudades de los Estados Unidos. Arribaron la madrugada de este domingo a una funeraria de la ciudad capital en Chilpancingo. Así lo informó el secretario de Migrantes y Asuntos Internacionales del gobierno de Guerrero, Fabián Morales Marchand. A partir del día de hoy lunes, los familiares de los migrantes que murieron por coronavirus podrán recoger las cenizas en las funerarias de Chilpancingo, ubicadas en el centro de la ciudad, sobre la calle Hidalgo. Ahí Fabián Morales dijo que la mayoría de los migrantes fallecidos eran originarios de distintos puntos de la montaña. Desde este sábado, por gestiones de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fueron repatriados 250 restos en cenizas de igual número de migrantes mexicanos originarios de distintas entidades federativas del país que lamentablemente fallecieron en Nueva York. Las cenizas de los mexicanos llegaron este sábado en la noche al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, a bordo de un avión de la Fuerza Aérea. Volvemos con más noticias después de esta pausa comercial. Primero una ola gigantesca que inundó la mitad de la ciudad. Ahora una ola de calor a causa del meteorito que está a punto de caer. Deja las sorpresas para tu vida, no para el camino. Nuevo Nissan Central. Tecnología para lo que sigue. El secretario estatal de Salud, Carlos de la Peña Pintos, confirmó este domingo que los contagios de COVID-19 repuntaron en Guerrero a partir de que se decretó la reactivación económica el pasado 2 de julio. El funcionario advirtió que Guerrero está en el límite de los porcentajes para regresar al color rojo del semáforo epidemiológico nacional debido a que ya hubo muchos nuevos casos. Recordó que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó el 1 de julio que Guerrero había pasado al color naranja, dejando atrás el rojo en el semáforo epidemiológico nacional. Por esa razón, el jueves 2 de julio, las autoridades de los tres poderes públicos de la entidad decretaron la reactivación económica en un 30%, particularmente la turística y en establecimientos comerciales. Durante el mensaje del día de ayer al mediodía transmitido en la cuenta de Facebook del gobernador Héctor Astudillo Flores, el funcionario refirió que del 29 de junio al 5 de julio se registraron 854 casos y que del 6 al 11, 535, lo que implica un incremento en el número de contagios durante la última semana. En más información, el director del Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Claudio Brito Brito, dijo que la institución médica que dirige está trabajando con un 50% de su personal, con lo que ha proporcionado consulta externa, atención a partos, cesáreas y demás cirugías en estos momentos de pandemia que se vive por el COVID-19 en Iguala. En la entrevista, Brito Brito aseguró que la reducción del personal se debe a que muchos trabajadores de este instituto rebasan los 60 años de edad, por lo que tienen que irse a casa, además de que muchos son diabéticos, hipertensos o tienen problemas de diversos tipos, incluido el cáncer. Explicó que independientemente de la reducción del personal en el liste, siguen trabajando a fin de salvaguardar la salud de los derechohabientes, porque todas las atenciones se tienen que tratar al momento, dijo. En otros temas, con la finalidad de seguir apoyando a las familias más vulnerables por la pandemia del COVID-19, los comedores comunitarios instalados por el gobierno del Estado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina continuarán operando hasta el 31 de julio. Por instrucciones del gobernador y teniendo como fin beneficiar a los guerrerenses, se seguirán distribuyendo más de 14.000 raciones diarias de alimentos de los comedores instalados en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Tlapa de Comunfort, Ciudad Altamirano, Siguatanejo y Petatlán. Cabe señalar que el gobierno del Estado proporciona los insumos y la atención es coordinada por los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, quienes se encargan de servir las raciones a la población con las medidas higiénicas implementadas por la Secretaría de Salud. En otros temas, en Taxco, con severas acusaciones en contra del director de reglamentos Ulises Borja Portillo por incumplir los acuerdos para la instalación gradual de puestos en el tiangui sabatino de plata, este sábado y luego de casi cuatro meses de inactividad, cientos de artesanos colocaron sus estructuras metálicas para exhibir sus mercancías, dependiendo de los lugares para cumplir con las normas sanitarias como la sana distancia. Desde la temprana hora del viernes, dirigentes y artesanos de las diferentes agrupaciones que se instalan en el tiangui sabatino de plata, iniciaron con la limpieza de la vía pública, portando su respectivo cubrebocas y colocando tapetes sanitizantes para recibir a los compradores. Sin embargo, casi a la medianoche arribó Borja Portillo para informarles que no sería posible su instalación, lo que derivó en un conato de bronca y acusaciones en contra del funcionario. Todo esto en Taxco. Ven a El Tasqueño y prueba nuestras especialidades a la carta. Deléitate con nuestras enchiladas de mole poblano. Atrévete a probar nuestros cortes y arracheras. Ponte fit con nuestras ensaladas primavera o date un gusto con nuestra carta de postres. Compruébalo, te vas a sorprender. Y si te gusta lo tradicional, ya lo sabes, somos expertos en barbacoa. Mientras tanto, en Taxco, los trabajos en materia de salud se han reforzado. Por ello, este domingo, en la comunidad de Dolores, se llevó a cabo la jornada de descacharización dentro del programa Taxco Limpio y Saludable, que tiene por objetivo la limpieza, recolección de cacharros y fumigación en la zona de centro, barrios, colonias y comunidades del municipio, con la finalidad de combatir el mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya. Continuando con la programación de limpieza que lleva a cabo el gobierno de Taxco para todo el municipio, más de 20 elementos de la Dirección de Saneamiento Básico realizaron los trabajos de limpieza y descacharre, en donde se recolectaron cerca de una tonelada de cacharros, gracias a la participación de los vecinos de esa localidad. Más tarde, elementos de la Dirección de Servicios Municipales de Salud realizaron un recorrido de fumigación sobre la calle principal Caritino Maldonado y en la calle alterna de La Cruz. Gabriel Chávez, de Servicios Municipales de Salud, mencionó que por indicaciones del alcalde, Marcos Efraín Parra Gómez, se ha dado prioridad a la prevención y a la lucha contra enfermedades, como la eliminación de criaderos del mosco transmisor del dengue, mediante acciones de fumigación y descacharre. En otros temas, con la finalidad de evaluar el servicio que brinda a pacientes COVID-19 en la unidad móvil, instalada en el Hospital de Siguatanejo, la cual fue donada por la Embajada de los Estados Unidos para ampliar la atención, los secretarios de Salud, Carlos de la Peña Pintos, de Finanzas y Administración Tulio Pérez Calvo y el jefe de la Oficina del Gobernador, realizaron un recorrido por las instalaciones en donde constataron el servicio que se brinda. Durante la visita a este lugar se verificó la atención que se ofrece a pacientes en recién instalada unidad móvil, la cual consta de 25 camas. Este domingo se verificó su funcionamiento en donde están atendiendo a pacientes que requieren oxígeno a través de mascarilla o puntas nasales, lo que contribuye a descongestionar el Hospital de Siguatanejo y permite ampliar la atención a enfermos COVID-19. Los secretarios acudieron por instrucción del Gobernador Héctor Astudillo Flores a constatar el servicio y el abasto de insumos y equipamiento que pueden ser requeridos para el buen funcionamiento, además de que no haya carencias para atender a los pacientes. Mientras tanto, en Huichuco, el alcalde José Luis Ávila López participó en una reunión virtual convocada por el Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, para darle continuidad a los trabajos en materia de salud en el proceso de la nueva normalidad y se frene así la dispersión de contagios por coronavirus. En otros temas, con la representación del Ayuntamiento de Tepecuacuilco, el presidente municipal Ignacio Campos Zabaleta acudió a la comunidad de Mayanalán, donde entregó el expediente técnico y dio el banderazo de arranque a la obra que consiste en pavimentación con concreto hidráulico, guarniciones y banqueta en la calle Francisco Villa de la Colonia Centro. Estuvieron presentes el regidor de obras públicas Alfredo Abarca Almazán y la comisaria municipal Elizabeth Soriano Adán. Gracias. 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 Hasta aquí la información del día de hoy. Recuerda que esta semana noticia las puedes encontrar perfectamente detalladas en tu versión impresa de Diario 21. Yo soy Jorge Alborrán. Muchas gracias por tu preferencia. Una vez más, nos vemos el día de mañana. Cuídate. Mantente en casa. Hasta la próxima. Buenas noches. Es Chamberlain Proferencias. Te Strambute. Tengo promocerios. En el día de mañana. Cuевой Camellia. Me y me van desde Old Virginia. Me vas bien. Me läuftロ handaje un trangrario a 30 mil именно de mujeres. Cuarta de ellos. La fühlera de mi y abajo. ...